El día de hoy nos vamos a ir a tomar una cerveza en uno de los mejores lugares de acá de Bariloche para ingerir alcohol que es en la cervecería Patagonia, la cual cuenta con una hermosísima vista que seguramente les estaré mostrando en unos minutos pero mientras vamos al lugar también quiero mostrarles más o menos cómo se ve el tema del paisaje, qué son los lagos que vemos entre otras tantas cosas y por eso voy a prender la 360, así que ya los dejo con unas hermosas tomas del lago Bueno y aquí estamos en la cervecería Patagonia en Argentina, como pueden ver tremenda vista, esto es lo que es la parte del patio trasero y aquí bueno ya nosotros estamos recogiendo porque ya comimos pero igual forma le voy a mostrar a cada uno de los espacios que tiene no puedo lamentablemente volar el drone acá porque hay cierto tema en cuanto a las aves que obviamente pueden causar algún tipo de percance con el vuelo del drone así que bueno les voy a ir mostrando por la parte de adentro más o menos como es desde acá afuera y luego de la parte de allá tienen como una especie de otra área libre en el cual pueden tomar tanto fotografías como descansar, comer, ahorita les muestro el tema de las macas que tienen allá, las hamacas para que puedan descansar y reposar de igual forma voy a ir mostrándoles los otros elementos que tiene la cervecería Patagonia para que disfruten para hacerlo más interesante Ramón va a perder su teléfono bueno en esta parte como les he mostrado quiero pasar un poco más de cerca para que vean también hay como una especie de área de juegos donde tienen metegol en la parte de allá, son como una especie de camping, si pueden ver es una área super super campestre para que puedan divertirse y pasar un rato agradable en este momento estamos en otoño por lo cual obviamente no hay tanto frío, sin embargo se puede ver apreciar algo de temperatura acá está el tema del metegol y es totalmente libre para que todo el mundo pueda disfrutar de esto pero lo más cool son estas hamacas que mira, están ahí como para unos lanzarse un sueñito y descansar un rato vamos a ver si no me caigo y bueno tienen todo el tema de las hamacas y por acá están las escaleras y la gente me ve raro obviamente porque estoy grabando, ah mira por allá hay otro domo pero bueno se baja por la parte de allá pero igual forma en la parte inicial de todo este recorrido hay un domo en el cual está super cool para pasar la noche y la tarde así que se los grabo en un momento acá estamos donde explica más o menos cada una de las secciones, ya estoy empezando a hablar un poco agitado porque obviamente tuve que hacer esa caminata de la parte de abajo este es un acceso que también da a lo que es la parte principal o el salón principal el cual importante es que tienes que tener reserva porque si no tienes reserva pues obviamente tal vez no puedas acceder porque va a depender de la prioridad que exista de disponibilidad ya no la puede grabar porque no tengo reserva y esto es como la parte interna donde uno puede hacer el proceso de compra adquisición de las cervezas mediante unas pequeñas fichas que te dan y esas fichas te permiten comprar la cerveza que tú quieras y bueno pues también comprar un poco de lo que sería la parte de la gastronomía o de la comida y aquí pueden ver los precios y aquí tienes los tipos de cervezas que existen y obviamente te ponen como el grado de alcohol que tiene cada una y ahí podemos observar como las están sirviendo para que puedan adquirirlas los métodos de pago obviamente son efectivo, tarjetas, mercado pago y las compran allí obviamente le dan un vaso para que ustedes puedan comprar las cervezas y te dan una especie de ficha y con esa ficha puedes adquirir la cerveza a tu gusto luego esto es si no tienes reservación en la parte interna otra cosa full bonita es que obviamente es super pet friendly y puedes traer tus mascotas para acá y hay rositas a nivel de jardín, obviamente esto es total y completamente natural y eso es una de las cosas más bonitas que tiene este lugar porque puedes obviamente compartir con tus amigos o seres queridos y pasarla un rato agradable sin necesariamente alcoholizarte y aquí está una foto o digamos que el mapa del lugar donde estamos es bien interesante porque todas las áreas parecen estar diseñadas como para que te tomes mil y un fotos y un ejemplo de eso obviamente es este domo que está acá me imagino que cuando hace nieve o cuando nieve o cuando está en invierno pues obviamente es mucho más hermoso pero este es el domo, vamos a ingresar en la parte interna para que puedan apreciarlo y luego salimos de él y ahora les voy a mostrar un recorrido rápido por el jardín ahí está el jardín, estamos recorriendo por uno de sus bordes mientras tanto ahí va el team caminando hacia la entrada ya después de haber comido y disfrutado de unas riquísimas hamburguesas y así es como se ve el jardín por este lado para que puedan apreciarlo luego de esto pues obviamente nos vamos directamente a la salida y espero que les haya gustado el vídeo es algo corto que explica un poco acerca de lo que es la cervecería Patagonia acá en la Argentina luego les voy a estar dejando la ubicación aquí abajo y todos los precios los voy a colocar en dólares para que pueda quedar internacionalizado por el tiempo lo importante también es saber que cuentan con estacionamiento si vienen en vehículo propio si no el otro medio de transporte es mediante taxis y hay algunas excursiones que llegan hasta este lugar perdón por la voz pero hice todo el recorrido corriendo sí no pues ¡Suscríbete!